¿Por qué será que cuando uno más quiere y cuando más tragado estás? ¿Te pagan con traición? ¿Por qué será que no he podido encontrar un amor que de verdad me quiera como soy? Siempre que amo y que entrego el corazón, ¿por qué será que me pagan con dolor? He dado todo para poder ser feliz, a veces pienso que el amor no es para mí O que ese tal cupido solo es un embaujador Por amor he llorado, borracho en las cantinas Por amor he sufrido, decepciones y mentiras Por amor me han dejado, con el alma partida Dicen que el amor es lindo pero es mentira compadre Porque un día llega el diablo, te pone un par de cuernos y acaba con tu vida ¿Por qué será que cuando uno más quiere y cuando más tragado estás? ¿Te pagan con traición? ¿Por qué será que no he podido encontrar un amor que de verdad me quiera como soy? Siempre que amo y que entrego el corazón ¿Por qué será que me pagan con dolor? He dado todo para poder ser feliz A veces pienso que el amor no es para mí O que ese tal cupido solo es un embaujador Por amor he llorado, borracho en las cantinas Por amor he sufrido, decepciones y mentiras Por amor me han dejado, con el alma partida Dicen que el amor es lindo pero es mentira compadre Porque un día llega el diablo, te pone un par de cuernos y acaba con tu vida Por amor he llorado, borracho en las cantinas Por amor he llorado, borracho en las cantinas Por amor he sufrido, decepciones y mentiras Por amor me han dejado, con el alma partida Dicen que el amor es lindo pero es mentira compadre Porque un día llega el diablo, te pone un par de cuernos y acaba con tu vida Por amor he llorado, borracho en las cantinas